La Auditoría Superior de la Federación efectuó 925 revisiones. Enrique Peña Neto anuncia rediseño integral del presupuesto. La FOFOE capacitará a 20.000 personas en Chiapas. ¿Qué tal? Que gusto saludarlos en este sábado 21 de marzo de 2015. Le presento ahora la información más relevante hasta el momento. Productores de tomate de la Comunidad del Porvenir, Agrarista, Municipio de la Trinitaria, esperan obtener una buena producción en este año ante los diversos apoyos que han recibido por parte de la Secretaría del Campo. En esta comunidad existen más de 60 productores dedicados al cultivo de tomate rojo, donde prácticamente toda la producción se vende al mercado local. Darwin García Silva, productor de esta comunidad, dijo que el uso de maya antiáfida permite proteger la planta de tomate contra diversas plagas, como es el caso de la mosquita blanca. Señaló que para recoger las primeras cosechas de tomate, los productores tienen que esperar dos meses y medio a tres meses, de ahí que los apoyos que brinda el gobierno de Chiapas a través de la Secretaría del Campo son de gran ayuda para el sector del municipio de la Trinitaria. Con información de Carlos Burguete, para TVO Noticias, momento de Cuarto Poder. El especialista en aspectos laborales e investigador estatal, Julio Camacho Solís, expuso que la homologación del salario mínimo en zonas A y B, mismo que se implementará en dos etapas, traerá mejoras al bolsillo de los trabajadores, sobre todo los que se encuentran en la zona geográfica B, que integra 21 estados del país, incluyendo a Chiapas. El alza de 3.7 pesos al salario mínimo en la zona B, también se puede traducir aproximadamente en 100 pesos mensuales, más que estarán ganando las personas que trabajan en dicha área geográfica. Señaló que el aumento en el salario debe venir acompañado de trabajo formal, ya que se generaría mejor calidad de vida para los trabajadores y habría más empresas competitivas. Según datos de la Secretaría de Trabajo y Prohibición Social, alrededor de 227.664 personas ocupadas en algún sector económico del Estado recibe menos de un salario mínimo, mientras que 650.448 ocupados reciben ingresos de uno a dos salarios mínimos vigentes, que es de 66.45 pesos diarios. Sin embargo, el investigador en aspectos laborales dejó entrever que la homologación podría no reflejarse en los salarios contractuales, ya que en esta forma de pago el salario mínimo solo sirve como referente para fijar el sueldo de los trabajadores. Lo anterior, debido a que el salario contractual es aquel previsto o que se estipula en los contratos individuales de trabajo, que son en su mayoría por encima del salario mínimo. Para TVO Noticias Almento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. Hasta el momento de la Canacintra en Chiapas, ha presentado ante el Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, un total de 12 proyectos dirigidos a las micro, pequeñas y medianas empresas, MyPymes, afiliadas a este organismo. Francisco Lazos Morales, consejero nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra, señaló que la gran mayoría de los proyectos son de empresas que se ubican en el municipio de Tuxleutierras. Lazos Morales expuso que el gobierno federal está dando un fuerte impulso al sector industrial y empresarial del país, principalmente a las MyPymes, todo ello a través del INADEM. Con información de Carlos Burguete, para TVO Noticias Almento de Cuarto Poder. El coordinador ejecutivo del FOFOE, Francisco Zorrilla, Ravelo, dio a conocer que en breve este organismo llevará a cabo un convenio que permitirá impulsar un programa de capacitación para 20.000 personas en el estado de Chiapas que tengan el interés de iniciar un negocio. Para ello, el Fondo de Fomento Económico estará suscribiendo dicho convenio con las autoridades del Colegio de Bachilleres de Chiapas, en donde se estarán realizando talleres enfocados a conocer todo lo que conlleva el mundo de los negocios. Cabe hacer mención que en la presente administración estatal se han capacitado más de 12.000 emprendedores y empresarios del estado de Chiapas, todo ello a través del Instituto de Capacitación a nivel de inculación tecnológico al estado de Chiapas, así como del sector privado. Para TVO Noticias Almento de Cuarto Poder, con información de Carlos Burguete. En Chiapas, el 47% de las empresas instaladas tienen menos de 5 años de antigüedad, aseguró Pilar Aguilar Pariente, directora general de la red más grande a nivel nacional de impulso a este sector de alto impacto en Debor, México. En su visita a Chiapas para ofrecer una conferencia magistral en la Ciudad del Emprendimiento, evento organizado en Tuxtla Gutiérrez, Pilar Aguilar reiteró que los trabajos coordinados con autoridades estatales se tienen que enfocar en emprendedores que tengan la capacidad de escalar sus empresas, que creen empleos y que generen derrama económica desde el sector privado. Chiapas es un estado que tiene mucho potencial en el sector turístico y de agronegocios, un estado con grandes oportunidades y que seguramente se verá un crecimiento en un futuro próximo, destacó la directora de Endeavor México. Además, hizo énfasis a la importancia de realizar este tipo de eventos en Chiapas, ya que es un espacio para la creatividad e impulso a las ideas, que generan mejores proyectos y al mismo tiempo promueve la cultura emprendedora. El consorcio que dirige Pilar Aguilar Pariente tiene más de cinco años de operación en Chiapas. Se han apoyado a emprendedores de alrededor de 12 compañías locales en el giro de artesanías, agricultura, alimentos y maquinaria pesada. Se espera que esas empresas crezcan y puedan generar empleos dentro y fuera del Estado. Para TVO Noticias Almento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. La Auditoría Superior de la Federación realizó 925 revisiones a recursos federales que se destinaron en 2003 a los estados, municipios y demarcaciones del Distrito Federal, de las cuales se determinaron 6.015 observaciones. El presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, José Luis Muñoz Soria, reportó lo anterior en una reunión de análisis del informe del Resulto de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, y dijo que de esas revisiones también derivaron 6.158 acciones. Aseveró que en 369 revisiones de las 925 realizadas, la ASF determinó que la entidad fiscalizada no cumplió en 355. La entidad cumplió, excepto por, en 43, la ASF se abstuvo de opinar y solo en 158 se determinó que la entidad fiscalizada cumplió. Para TVO Noticias Almento de Cuarto Poder. El presidente Enrique Peña Nieto confirmó que a partir de 2016 habrá un rediseño integral del presupuesto que tendrá base cero, con el objetivo de emprender una reingeniería en el gobierno, a fin de ajustar y cambiar políticas públicas que ya no corresponden a la realidad del país. Al clausurar la 78 Convención Bancaria en Acapulco Guerrero, Peña Nieto sostuvo que la coyuntura económica internacional representa para el gobierno un reto que se enfrenta con oportunidad y plena responsabilidad. El diseño presupuestal de 2016 será acompañado de una evolución de la administración pública, destacó el mandatario y agregó que ha instruido a Toso Gabinete que analice a profundidad sus dependencias, a fin de evitar duplicidades y hallar áreas de oportunidad, con el objetivo de contar con un gobierno más eficiente y capaz de hacer más con menos. El difícil entorno internacional representa retos, pero también oportunidades para México y por ello anunció que el presupuesto de 2016 tendrá una revisión integral para que deje de ser simplemente diseñado de manera inercial con base en el presupuesto del año anterior. Para TVO, Noticias Momento de Cuarto Poder. Hola, ¿qué tal? Es el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional y las condiciones atmosféricas para este fin de semana son las siguientes. Tenemos a la décima tomerta invernal sobre la parte norte del territorio nacional interactuando con el sistema frontal número 42. Esto mantiene el potencial para la caída de nieve y agua nieve en las cúspides montañosas de esta región del país. También bajas temperaturas matutinas generalizadas para gran parte del territorio nacional debido al escurrimiento del aire frío que se estará generando por estos sistemas. En el pronóstico a 36 horas, la tormenta se desplaza hacia la parte sur de Estados Unidos, sin embargo, el escurrimiento de aire frío, como les comentaba, pues bueno, va a afectar gran parte del territorio nacional. También la entrada de humedad del Océano Pacífico, pues bueno, mantiene cielos nublados de manera general a lo largo de la República Mexicana y con ello lluvias importantes, lluvias y regiones donde se podrían esperar el potencial para la caída de granizo. Vámonos con las temperaturas donde esperamos las siguientes condiciones. Para la parte noroeste del territorio nacional, la temperatura mínima estará oscilando entre 5 y 8 grados Celsius. La máxima podría alcanzar los 21 a 33 grados Celsius, esto variando la región. Tenemos también incremento de nubosidad y la presencia de tormentas aisladas debido al desplazamiento de la décima tormenta invernal. Para la parte noroeste del territorio nacional, las condiciones son muy similares. También lluvia de manera general, esto asociado al desplazamiento del sema frontal número 41 y la temperatura mínima entre 10 y 15 grados Celsius. La máxima podría alcanzar los 21 a 23 grados Celsius, incremento de nubosidad y tormentas eléctricas para esta región. Para la parte central y occidental, las condiciones son las siguientes. La temperatura mínima entre 9 y 12 grados Celsius. La máxima podría alcanzar los 25 a 27 grados Celsius, incremento de nubosidad y algunas lluvias aisladas asociadas a lo que es la incursión de humedad proveniente del Océano Pacífico. Para la parte sur del territorio nacional, las condiciones son las siguientes. La mínima desde 4 hasta 15 grados Celsius, esto variando la región, y la máxima podría estar oscilando desde 24 hasta 35 grados Celsius para las porciones costeras. También lluvias, lluvias aisladas asociadas a lo que es la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico. Para la parte sureste del territorio nacional, la temperatura mínima entre 22 y 23 grados Celsius. La máxima podría alcanzar los 32 a 33 grados Celsius y también esperamos lluvias importantes asociadas a la entrada de humedad de ambos océanos. Para la península de Yucatán, condiciones muy similares. La temperatura mínima entre 22 y 23 grados Celsius. La máxima podría alcanzar los 31 a 36 grados Celsius. Para el Distrito Federal, este fin de semana, las condiciones son las siguientes. La temperatura mínima estará entre los 11 y 13 grados Celsius. La máxima podría alcanzar los 25 a 26 grados Celsius. Condiciones de cielo parcialmente nublado con incremento de nubosidad hacia lo que es la tarde-noche y con ello la presencia de algunas lluvias aisladas más tiradas a lo que es el sur de esta ciudad, el Distrito Federal. Esto fue el reporte del Tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Reportó Pamela García. Recuerden seguirnos a través de Twitter en arroba con agua guión bajo clima. Gracias.